Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV, hoy sábado tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park y Pimlico, disfrútenlo. Royal Apoymen a pesar de esa mala partida cae por segunda línea y por el centro la número cuatro también la lleva Chisa Rolling Stone y más abierta viene atropellando la número seis, la lleva Miss Voskanovich y el cinco, Sparkle Plenty viene volando prácticamente, domina Chisa Rolling Stone, Sparkle Plenty volando por fuera ganó la número cuatro Chisa Rolling Stone, Sparkle Plenty el cinco en el segundo y tercero el dos Royal Apoymen. Entran en la recta final, Pictor adelante, desde la partida insiste por fuera Revolutionary Road el número siete y el dos cae fuerte también, Aaron Fire se está parando el caballo Pictor, Aaron Fire el número dos está desplazando, Aaron Fire y el número siete decidiendo la carrera domina Revolutionary Road, ganó Revolutionary Road número siete, segundo el dos Head on Fire y tercero el seis Pictor. El cuatro Turning Point ha quedado segundo y los demás están bastante lejos, las otras competidoras se está escapando en la punta Dare to Promise con Joan Rosado, el cuatro Turning Point trata de regresar a la pelea pero ha quedado a cuatro cuerpos y se empieza a desprender Dare to Promise de forma definitiva, las galopó Dare to Promise con Joan Rosado en la tercera carrera en bíblico, muy fácilmente. El cuatro mantuvo el segundo puesto Turning Point sobre el ocho, Lemon Drop Kiss. Final, Cry No More dominando la prueba, Baby Yoda insiste, Palashal Times atropella por la parte exterior de la pista, está dominando todavía a Cry No More que amenaza a convenírseles de punta a punta ahí viene el remate de Indian Lake el número 4, Indian Lake cae fuerte pero cry no more de punta a punta con Charlie Barker en la cuarta en píblico el 4 Indian Lake en el segundo y el 1 Baby Yoda en el tercero Golden Lassie está peleando la punta con Kalenjin, Kalenjin el 4 por dentro pero por fuera Golden Lassie está dominando la situación se sigue acercando Mexicali Rose al 5 del tercero, Golden Lassie adelante Mexicali Rose se pone peligrosa por fuera Golden Lassie se acerca a la meta Mexicali Rose la compromete por fuera en gran final ganó el 8 Golden Lassie segunda el 5 Mexicali Rose y el Will Rush Karma el 7 en el tercero está por fuera Top Botfer dominando el 9 pero allá viene Light of Night el número 7 desplazando por el centro de la pista y se viene a liquidar la cesta en píblico está sola en la punta Light of Night con Fergan Lynch y está tomando ventaja decisiva las galopó el 7 Light of Night segundo el 9 Top Botfer y tercero el 8 Melisand adelante Clever and Great con Kevin Gómez en la séptima en píblico insiste para el segundo cosa más linda y el Equalizer para el tercero está muy cansado Clever and Great pero está solo en la punta cosa más linda trata de reaccionar con el cabello el Equalizer les gana Clever and Great el número 7 en 1'39'3 la milla ganó Clever and Great número 7 segundo el Equalizer el 2 tercero el 5 cosa más linda y Fading Scars el 6 llegó cuarto en la recta final Crocelli corre mucho por segunda línea cuando Galatians aborda el puntero Galatians dominando Crocelli continúa su avance por segunda línea Crocelli que entre dos está desplazando el caballo Crocelli se defiende Galatians Crocelli pasando a ganar ganó Crocelli una gran carrera el número 7 con Gevian Toledo segundo Galatians el 2 tercero el 4 Depository entran en la recta final Aperitivo se resiste por dentro Supporting Actor presiona por fuera Aperitivo no se deja quitar la punta Supporting Actor vuelve a la pelea por la parte exterior de la pista cabeza a cabeza por dentro Aperitivo domina Supporting Actor tratando de pasarlo aquí está la meta y ganó por dentro Aperitivo el 4 segundo el 6 Supporting Actor y tercero el 7 Rock and Run Los esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro por supuesto con todo el equipo de Ipica TV tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Ghost Room Party Pimlico Maryland Jockey Club así que los esperamos mañana domingo todo el equipo de Ipica TV de Ipica TV el 4 capítulo 3